Gracias por darle click a mi video y por darme una nueva oportunidad de compartirles una de mis recetitas. Gracias, de verdad, gracias. Y hoy voy a hacer un vinagre para el cabello. Este vinagre para el cabello sirve para que te fortalezca tu cabello, para el brillo, para fortalecerlo, para que no salga pelito nuevo. Es una maravilla. Y bueno, es súper fácil. Vamos a hacer un macerado con vinagre de manzana. Que bueno, ya todas sabemos que el vinagre de manzana aporta brillo, le quita los residuos de todo lo que por ahí se puedan estar poniendo, ya sea crema para peinar, mousse, sílicas, etcétera, etcétera. Todo eso lo limpia a profundidad el vinagre de manzana, aporta brillo, y también nos ayuda a que no se calla, ¿ok? Pero el mío es diferente. Yo te hago mi propuesta. En una botellita de cristal vas a poner canela. La canela promueve la irrigación sanguínea, es algo de lo que consideramos caliente, y eso mismo hace que llegue más sangre a los folículos pilosos, y evita que se caiga el pelo y que crezca el que ya tenemos, porque lo llena, con tanta irrigación de sangre, lo llena de nutrientes. Entonces, para eso. Igual el jengibre promueve la irrigación sanguínea, fortalece el cabello, le da salud a tu cuero cabelludo, y eso se traduce en un pelo bonito, sano y limpio. Igual el romero. El romero es buenísimo para el cabello. Pero, además, nos puede ayudar muchísimo a las personas que tenemos el pelo oscuro, a que no salgan canas. Menta. La menta es súper buena, porque también hace que crezca el cabello de una manera súper, súper efectiva, y además, y evita que se nos caiga, ¿ok? Esos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y, ¿ok? Vinagre de manzana. Esta es una receta propia, la verdad. Yo lo hago porque a mí me funciona y la comparto. Claro que si tú tienes otras maneras de hacerlo, si tú sabes otras cosas, puedes dejármelo en los comentarios y, pues, me enriquecería mucho también que me compartieras las recetas que tú también tienes. ¿Ok? Aquí voy a ir poniendo cada uno de los ingredientes. Hasta más o menos por aquí. Me gustaría ver en los comentarios que me pusieran si ustedes tienen otro tipo de recetitas. Yo este vinagre lo hago de hace mucho tiempo y, pues, me gusta, me gusta su, su, los resultados que me ha dado. Yo tengo este vinagre de manzana, pero tú puedes poner del que tú quieras o del que tú tengas. ¿Ok? Voy a rellenar mi frasco que cubra perfectamente las hierbas y más. Ya saben, hay que etiquetar. Y lo vamos a dejar en reposo alrededor de un mes para que el vinagre se concentre. Lo vamos a dejar en maceración un mes mínimo para que el vinagre concentre todas las propiedades de cada uno de los elementos que le pusimos. En un lugar fresco y seco, ya saben, en un armario, moverlo de cuando en cuando. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ya que haya pasado el mes, lo filtras, lo filtras y lo vas a usar de la siguiente manera. Cuando te metas a bañar, después de que te hayas lavado el pelo, con tu shampoo o como sea, vas a poner mitad de taza de este vinagre macerado y mitad de agua y te lo vas a poner en tu cabellito. Vas a dejar reposando unos cinco minutos y después te lo vuelves a enjuagar solo con agua. Esa es la manera en que lo vas a usar y vas a ver que vas a tener un pelo sedoso, con menor caída de cabello, brillante, más sano, más manejable. Anímate a hacerlo. Es muy bueno, muy eficaz. Pero bueno, como siempre les digo, no me crean a mí. Pruébenlo, pruébenlo y sean constantes. Eso es algo de lo que se necesita con la cosmética casera, la cosmética natural. Comparte si te gusta, déjame un comentario. Eso me ayuda muchísimo. Las quiero un montón. Bendiciones. Bye, bye.